Desde que Yolanda Andrade aseguró que se había casado con una mujer en Amsterdam, los rumores que decían que su pareja era Verónica Castro, no se han detenido. La presión a la que fue sometida la actriz provocó que anunciara su retiro de la pantalla chica para siempre. Sin embargo, tal vez esto podría cambiar, pues Televisión Azteca tiene un as bajo la manga con el que afectaría a Televisa. Los ejecutivos de Televisa no han hecho algo al respecto para detener los insultos que ha recibido Verónica Castro. Punto ante esto, Televisión Azteca ha aprovechado la oportunidad y le ha enviado varios mensajes a la actriz para invitarla a unirse a la televisora de la Jusco. Se dice que la Vero pidió a Televisa que diera un castigo ejemplar a Yolanda Andrade por lo que hizo, sin embargo, no ha recibido una respuesta favorable. Ante esto, Verónica Castro canceló un proyecto que estaba por lanzarse, además de que anunció su retiro, hecho que se cree enojo a los ejecutivos de la televisora de San Ángel. Verónica Castro habría explicado que no firmaría contrato alguno mientras Yolanda Andrade siguiera laborando en Televisa. Por ahora, se desconoce por qué la televisora protege tanto a la conductora de Unicable, si se sabe que una regla de la empresa es no atacar a alguno de los colegas. Ante estos problemas, el jefe de contenidos de Televisión Azteca, Alberto Ciurana, está tratando de hacer todo lo posible para convencer a Verónica Castro de unirse a la televisora de la Jusco cuanto antes. Este fin de semana, fue el cumpleaños de la Vero, y el primero en felicitarla fue Ciurana, donde a través de un mensaje, explicó el cariño que le tiene, y le aseguró que en Televisión Azteca siempre tendrá un lugar especial. Durante el mes de diciembre, Verónica Castro ya había participado en un programa especial de la televisora de la Jusco dedicado a las Mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Punto por ahora, se desconoce si Verónica Castro ingresará a Televisión Azteca, pues es algo que solo el tiempo dirá. ¿Crees que Verónica Castro haría un buen?